¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal. Estamos ya en Ibiza. La verdad es que he estado un par de días un poco cao entre el trabajo y todo. Bastante off, se podría decir. Lo cierto es que hemos llegado, hemos empezado a entrenar, pero bueno, hemos estado muy débil y de hecho nos ha salido también una calentura de esas en el labio. El cuerpo ya no puede más, ¿no? De México estar pateando todas las ciudades, estar a 40 grados, pasar luego aquí en Ibiza, luego otra vez a Pirineos y otra vez aquí. Entonces, pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido, hemos salido a correr algún día, con algún cambio de ritmo, hemos ido en bici. Y bueno, hoy ya es domingo, son las 8 y media, como decía, y Carmen me ha liado para hacer una carrerita, que son 3 kilómetros por el paseo, y son a muerte. Entonces, pues bueno, hemos desayunado, y mirad, nos estamos calentando las patas con el compes, en el modo calentamiento, ¿ves? No sé si luego se apreciará o no se apreciará, a ver, ve, ve, y bueno. Nada, vamos a ir a calentar un poquito, nos tomamos un cafelito, vamos a rodar un poco, un domingo, pues como se puede decir, entre amigos y en casa. Espero que os esté gustando todo el tema de los vídeos, el documental lo tendréis puesto este viernes, yo creo que me lo he currado mucho, ya no solo por las imágenes, que parece que no, pero llevar un dron a las timas es un peso, y parece que no, pero luego estar ahí con el dron, concentrado, con las manos, con el frío que hace y todo, pues bueno, pues es algo que creo que es de considerar. Y además creo que, no sé, por lo menos a nivel personal creo que, pues me lo he currado bastante, he tardado mucho, al principio no sabía hacer videoblogs, y al final pues me he decidido en hacer ese documental. Así que nada, espero que os guste, así que el viernes no lo perdáis, y bueno, venga, vamos a seguir calentando el compes, que nos vamos, venga. Eh, nos está chispeando, así que va a patinar guay el paseo, pero bueno, no sé si es mejor que esté lloviendo, o que haga calor, o que te pegue el viento de cara. Vamos a intentar ir a aparcar bien el coche, porque al final dan el dorsal en vez de una hora antes, media hora antes, y a ver si así nos da tiempo, tío, de aparcar bien el coche y venir calentando. Vamos para allá. Pues ya hemos terminado la carrera, mira como llueve, la verdad es que he patinado bastante al principio, pero bueno, no hemos reguardado, vamos a ir a 3.40 y pico, y ya el último tramo se hemos apretado, hemos ido a 3 pelados, luego veremos en esta hora como me ha salido, pero de media a 3.30. 3 kilómetros, los cuales he apretado mucho el último kilómetro, pero me ha faltado distancia. Y bueno, y al final, pues bueno, pues mira, hemos quedado terceros, hemos quedado el 12 o el 13, creo que por ahí, más o menos, y hemos quedado el tercero, eh. Y bueno, muy contento, corriendo en casa, y aunque estamos preparando el Ultraman, no significa que no podamos correr rápido un 3.000. Así que muy contento con las condiciones que ha habido, y esto es Sevilla, tío, y estamos felices, y nos vamos a almorzar. ¡Vamos! Buenos días, bienvenidos a mi canal. Real, lo sé, os tengo olvidado, lo siento, pero es que desde cuando llegué de Pirineos, es que me ha venido el bajón de México, no solo de lo que fueron los días allí, sino de todo el viaje. Me vino el bajón de los Pirineos, el bajón de todo, me salió también una fiebre de esta, no sé cómo se llaman ahora, de bajada de defensas. Me ha venido el bajón de todo, he tenido muchísimo trabajo atrasado, he tenido también unos problemas que no lo puedo comentar. Entonces, claro, entre todo, pues la verdad es que he reventado. Este y el domingo hicimos esa carrerita, por tu mano, nos salió, entre comillas, bien, nos sentimos bien, la verdad. Al final, fue un buen toque de calidad. El lunes, ayer, fuimos a nadar, hicimos casi 2.000 metrillos, a un ritmo normalito. Luego fuimos a correr por trail, con un poquito de chispa, y nos gustó bastante. Y luego hicimos unos 50 minutos de bici spinning en casa adentro, tranquilo, viendo vídeos de YouTube de nuestros compañeros. ¿Qué más comentaros? Hoy estamos a martes, hoy trabajamos toda la tarde, así que ahora por la mañana, en principio queríamos entrenar antes de ir al fisio, como es típico, pero es que no me apetecía nada, he dormido casi 10 horas, o sea, reventados. Y cuando el cuerpo necesita realmente dormir y no es pereza, hay que dormir. Eso es así. Así que ahora vamos a ir hacia el fisio, que nos suelte bien, porque al final, el sábado por la tarde tenemos ya la maratón, en el viernes iremos a Expo, y el jueves viene Gorka, que iremos a estar con él, y bueno, al final viene aquí Ibiza a casa, y todos los que vengan a Ibiza a casa, yo si puedo, lo voy a tratar lo mejor posible. Así que como os decía, miércoles, jueves, viernes, quedan 3 días, y nos toca la maratón de Ibiza de casa, que la hemos preparado muy poco, pero yo creo que haremos una buena carrera, saliendo un poquito más tranquilos, yo creo que la idea es intentar correrla entera, el último 12 kilómetros, la última parte, que ya sabéis que es la que hemos entrado un poquillo, porque la tenemos cerca de casa, es la que un poquito se nos atraganta, y siempre ahí al final andamos, y bajón, entonces intentar correr esa parte, y ahí nos quitamos 10 minutitos, así que intentar salir 10 segunditos más tarde, pero bueno, ya haré un vídeo específico de la maratón de Ibiza, vámonos para el fisio, y os voy comentando cosas, vámonos. Ya hemos salido del fisio, nos ha dejado nuevos, tenemos una sobrecarga guapa, porque al final, entre Benasque, el tema del alpinismo, el tema de haber corrido este domingo, y el mes de México, mes y medio sin venir, se nota. Bueno, se ha dejado genial, así que vámonos para casa, tío. Pues acabamos de llegar ya a casa, y pues eso, hemos comido, hemos limpiado un poquito la casa, hoy, ahora por la tarde, entraremos a trabajar toda la tarde, a seguir día de descanso, día de fisio, como habéis visto, para quedarnos nuevos, mañana, miércoles, seguramente nademos un poquito, el día jueves, ya ven la Gorka, nuestro amigo youtuber de Madrid, y ya haremos un vídeo con ellos, el jueves la idea es también hacer un poquito de bici, meter dos o tres orillas de bici, el viernes iremos a por el dorsal con Gorka, y también haremos un trote, me imagino que lo haremos también con Gorka, y sábado con la tarde, salida de la carrera. Ya sabéis que el único problema que vamos a tener en la carrera, es que el tiempo es muy incierto, lo que sí ponen es que sol no va a hacer, calor no va a hacer, así que puede ser que no se haga viento, pero lo que seguramente no se haga, se ha nublado, y puede ser lluvia. Entonces, a mí a nivel personal, si llueve, no me importa, lo que más me preocuparía, sería si hiciera mucho frío, pero no debería de hacerlo, o sobre todo, si hiciera mucho viento, porque si te pega el viento de cara, nos puede jorbar bastante, pero en un principio no va a hacer el calor de estos años, así que yo creo que es algo positivo, y vamos a ir a disfrutar, a terminar, ya sabéis que esto va a ser ir a terminar, al final en la maratón de casa, para ir a un entreno más, nuestro objetivo real es el Ultra Tri, el 25 de mayo, y ese es nuestro objetivo, el Ultraman, y no la maratón, o estas caras que han venido. Luego tal vez en el 28 tendremos la media maratón de Ibiza, pero bueno, yo creo que con esto vamos bien, de piernas me encuentro bien, ayer como dije, salí atrás, corrí un poquito por montaña, que estaba lloviendo, y estaba mojado, y me encontré muy bien, así que seguimos, seguimos editando, no os olvidéis que este viernes, a las 7 de la tarde, tenéis el documental de los Pirineos, de incursión pirinaica, que es una pasada, yo creo que me lo he currado muchísimo, ya me lo diréis vosotros, yo a nivel personal estoy muy contento, porque me lo he currado mucho a nivel de GoPro, a nivel de drone, porque al final pensar que yo esto, o sea, yo ahí voy a hacer la actividad, y luego grabo, entonces claro, es como un 2x1, también llevar el drone a la cima, bueno, es una logística bastante importante, y yo creo que la edición está chula, ya me diría vosotros lo que os parece, no os doy más la chapa, un abrazo, y adiós, nos vemos por el canal, adiós. ¡Gracias!